hola cómo están en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo bastante sencillo para los que se quiera iniciar en fusión 360 vamos a modelar este volante que seguramente está hecho bajo algún proceso de fundición de algún metal y la idea que primero hay que analizar lo que el dibujo existe una masa los brazos que están acá y aquí hay un anillo todas las medidas están en milímetros entonces lo primero que hay que ver acá que la que la medida en que voy a trabajar o la unidad en que voy a trabajar en milímetros entonces está el engranaje aparece en milímetros lo pueden cambiar acá y pueden elegir la unidad que ustedes necesitan lo segundo es marcar el origen que es como decir dónde voy a empezar a trabajar claramente como esta pieza es circular este es mi origen no cierto que va a ser que está acá aparecen tres superficies de color medio amarillento eso significa los planos de trabajo que es como si fuese una hoja de papel donde yo puedo obviamente elegir el plano y dibujar ahora donde yo dibujo porque si yo giro el espacio con esta herramienta no cierto aparece un cubo acá arriba entonces está indicando que si yo marco ese plano es coincide con el superior y si yo marco ese plano va a ser la derecha yo voy a trabajar como si estuviese viéndolo desde arriba o sea voy a elegir este plano entonces primero antes de empezar a dibujar voy a crear un boceto ahí se ve que está superior y vamos a mover el diámetro de la masa que serían 30 entonces aquí colocamos 30 después de eso vamos a darle una altura que son 17,5 entonces terminamos el boceto y con esta herramienta extruir como la flechita y la rastro aquí colocamos la distancia que son 17.5 ok tenemos listo eso ahora vamos a dibujar el eje que tiene diámetro 15 entonces sobre esa superficie letra c marcamos 15 y terminamos el boceto con la letra e o esta herramienta la flechita la bajamos ahora y hay que tener cuidado que viene a cortar entonces ya tiene tenemos la masa que está con un corte ahora que tenemos eso está el anillo que está 50 milímetros no es cierto del centro entonces vamos a crear acá el anillo por acá entonces voy a seleccionar está ese ese plano y lo que debemos hacer es que esté a 50 entonces si yo coloco aquí por ejemplo una línea no es cierto debería calzar acá aunque yo sea la medida pero muchas veces no hay que trabajar al ojo como se podría decir sino utilizar la herramienta que tiene el programa en proyectar marcamos el este cilindro aceptar línea y ahora si se fijan aparece un triángulo no es cierto con una equis quiere decir que estoy en el centro de la masa lo seleccionó y lo seleccionó en una línea de construcción ahora línea ubico al centro y trazo una línea no es cierto pero esta línea debe tener una distancia 50 letra de 50 y la podemos transformar en una línea constructiva si fuese el caso ahora acá tiene 10 entonces circunferencia 10 tenemos el dibujo no es cierto del perfil terminamos el boceto ocupamos la herramienta de revolución marcamos el perfil y marcamos el eje que sería el verde ahí ustedes pueden investigar si yo coloco 40 50 180 el grado que ustedes quieran y aceptar tenemos eso ahora tenemos que dibujar el brazo entonces el brazo tiene bueno tiene una sección de 5 milímetros y bueno y hay varias formas de hacerlo nuevamente vamos a trabajar con una que es desplazar un plano o sea esta hoja de papel yo la puedo correr a un lado entonces construir y selecciono ese plano y lo vamos a correr a un lado da lo mismo la distancia lo importante que esté entre la masa y el anillo aceptar entonces sobre este plano vamos a dibujar la sección de 5 milímetros clavo un boceto ahí está entonces aparentemente no es cierto el plano está como corrido pero este plano o ese dibujo o esa representación es infinito y lo que hay que construir nuevamente proyectar vamos a proyectar la masa aceptar de ahí se puede ver que está la línea de la masa si fijan proyectamos el dibujo superior y el inferior entonces ahora en línea vamos a trazar una línea esta línea constructiva y vamos a dibujar la circunferencia de 5 terminamos el boceto y tenemos ahí el 5 milímetros que es esta sección ahora extruir lo vamos a hacer hacia acá tenemos que extruir y acá tenemos que decir hasta el objeto que sería esa cara ok y también tenemos que extruir al otro lado entonces acá y de nuevo al objeto ahora este brazo hay que repetirlo en los ciertos 5 veces patrón circular podemos marcar la cara o el componente si yo marco el componente no es cierto es mejor la cara en este caso el eje nuevamente el verde o podría ser cualquiera cualquier superficie que sea simétrica de aquí colocamos 5 o lo podemos colocar acá ahí tengo la figura básicamente está lista está el chavetero el chavetero tiene 10 entonces vamos a crear desde arriba y está hacia acá entonces línea vamos a ocupar línea de construcción tenemos de aquí para acá tenemos 10 milímetros a ver del centro si correcto tenemos 10 ahí lo vamos a acercar un poco y tiene 3,8 bueno dividido por la mitad entonces usamos la herramienta de desfase entonces aquí colocamos 3,8 dividido por 2 ahí tenemos una y hacemos lo mismo para este otro lado que es 1,9 entonces marcamos el centro y acá sería menos 1,9 ahora esta línea que está en construcción si yo la destruyo no funciona la selecciono y la vuelvo a dejar como línea de dibujo ahí y letra L cerramos nuestro chavetero acá nuevamente esta construcción porque no lo desactive y hacemos un extruir de esta sección hacia abajo cortando bueno y ahí estaría nuestra pieza ahora el detalle con una pieza de fundición esto debería estar redondeado estas secciones no es cierto y ahí ustedes le pueden colocar el número que ustedes necesiten bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención atención Gracias por ver el video